bienvenidos de nuevo y este es el último vídeo del día este va más dedicado a un compa que está estudiando italiano y seguido me pregunta wey conoces x cosa para para italiano wey conoces esto y así así que este va este vídeo por ti y hoy venimos a un top 5 de mis artistas o cantantes favoritos en italiano que te pueden servir para desarrollar esa habilidad objetiva y también tu pronunciación así que nada vamos con el vídeo vídeo ya sabes abajo pueden compartir suscribirse activar la campanita dar like dejar un comentario y seguirme en mis redes nos vemos el viernes mañana con vídeos sobre demonología número 5 andrea bocelli de 62 años y su primer álbum fue el mare calmo de la cera en 1994 mis canciones favoritas son vivo perley con te partiró bueno vivo perley con te partiró aleluya vale me gusta mucho porque tiene una voz privilegiada y tranquiliza enamora y pues si algo caracteriza a la cultura italiana es el amor y en lo personal a mí me gusta mucho la música italiana por eso porque refleja el amor y cosas así el romance lo cual a mí me gusta vale si estoy solo pero me gusta escuchar música de amor número 4 eros ramazotti si tenía que incluirlo porque todos hemos escuchado a eros por lo menos en español ustedes de 57 años su primer álbum fue cuori agitati en el 85 mis canciones favoritas son un al trate un ángelo disteso al sole y disposero per qué porque me gusta porque todos crecimos con su música en español pero en mi caso al gustarme tanto la música italiana o la cultura italiana el deporte italiano en específico pues di con las canciones de eros en italiano y además es aficionado de la juventus lo cual le da un plus no igual sus canciones de amor están de puta madre llegan al cocoro y por eso está en este topsito número número 3 giovannotti tiene 54 años su primer álbum fue giovannotti for president canciones favoritas pues sábato serenata rap glint mortally y ate vale él a diferencia de los demás es rap hip hop italiano o sea fue de los primeros que empezó a hacer este género en Italia de una manera bien elaborada sus canciones son demasiado movidas demasiado alegres te contagia y y hasta pues te te dan ganas de de bailar vale o de saltar de cantar por eso lo tengo aquí número 2 Luciano Ligabue de 61 años su primer disco fue Ligabue en 1990 mis canciones favoritas son Niente Paura Ticento y Il Mio Pensiero me gusta el sonido pues es rock y que más pues es el típico señor adulto de pelo largo que va en una moto y que rockero sus canciones son demasiado geniales el sonido las guitarras la batería en algunas las letras me gustan bastante y por eso lo incluyo en esta lista y número 1 Gianluca Grignani de 49 años su primer disco fue Destinazione Paradiso en el 1995 mis canciones favoritas son Natura Humana Una Dona Così e Il Più Fragile vale también me gusta La Miastora Estraledita obviamente como a todos pero bueno no entra en mi en mis 4 o 5 favoritas de Grignani no entra y porque él porque es el primero que descubrí bien en italiano y al que más me agrada escuchar más me sé sus canciones su historia y y además es un tipazo en en su forma de ser en lo fuera de la del mundo artístico es una gran persona y pues eso me agrada mucho de él así que esos fueron todos fue mi top 5 de artistas italianos si estás estudiando italiano y necesitas una mano para escuchar a alguien hablar italiano pues estos 5 artistas te pueden ayudar bastante al momento de tener que desarrollar esa habilidad de escuchar otro idioma vale y obviamente para empezar a fluir mientras hablas al decir algunas frases algunas palabras ok ok